Muy buenas chicos, bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact que el día de hoy vamos a grabar el evento de, o más bien la información del evento con Tienda Eterna vamos a ver nuestra pequeña guía de cómo debemos enfrentar este evento vamos a ver primero la información y luego vamos a ver un fragmento del video que nos presentaron en la presentación de este evento en la 1.6 que casi nadie vimos y que básicamente el día de hoy no estamos prestando atención a este evento que nos viene a futuro y que nos atrae protogemas porque precisamente estamos con la información más importante que precisamente el día viernes nos viene también la actualización del Genshin Impact pero bueno antes de que esto llegue hay que estar también pendiente de estos eventos que recuerden son protogemas que cuestan vale la pena tenerlas así que vámonos a la información del evento vale vamos por allá bien chicos dentro del evento antes que nada y como siempre recuerden que estos eventos son como tal eventos para ganar protogemas así que no hay que dejarlos pasar y lo más pronto que podamos hacerlo pues vale el evento como tal nos va a dar protogemas materiales de talento que ya sabemos más o menos con eso nos van al ingenio héroe y mora vale lo de siempre realmente lo más importante aquí que no podemos recuperar de ninguna manera son las protogemas va a empezar el día 9 a las 10 de la mañana es decir aproximadamente después de que se presente lo que es la versión nueva de Genshin Impact para Inazuma que va a terminar el día 19 a las 4 de la tarde los requisitos de ser nivel 21 superior para poder presentar el evento desde el primer día y ojito con esto cada día se nos activará un desafío y en total son 7 al parecer los que van a ser obviamente podemos seleccionar el nivel me imagino que habrá tres niveles el más sencillo el medio y el difícil más importante el difícil para sacar todos los contenidos vale cada desafío tiene sus propias características y otorga un multiplicador base diferente esto en base al nivel en base a lo que haga en base a los puntos que obtengan etcétera vale durante los desafíos hay que derrotar a los enemigos para obtener puntos ya vamos a ver en este desafío unos enemigos que se van a llamar enemigos enfurecidos me imagino que vendrán de algún color especial los cuales te otorgarán más puntos durante el desafío aparecerá una diana de vigor que básicamente esta cosita que está aquí atrás vale a la cual le vamos a pegar y te lo vamos a ver también en el vídeo a la cual le vamos a pegar y con dejar pastón recuerden a pastón en la bolita que le dio está bárbara que le dio a clef vale que la pelotita que nos entregaron para jugar a tirar naval y tú ahora tienes completa mención obsequio estival para obtener que básicamente es eso que les acaba de mencionar conseguidor al derrotar al enemigo ofrecido acerta o acertar a la diana al alcanzar diferente nivel igual tendrán los correspondientes menciones al subir de vigor chico lo que vamos a obtener es básicamente que tengamos una bonificación para hacer más daño para más curación para esto y el otro etcétera vale con lo cual esta barra con el tiempo si no le pegamos a la diana o no matamos a los enemigos ofrecidos obviamente va a bajar y vamos a perder algunas bonificaciones vale este evento por bueno que suene y malo también no va a ser un evento multijugador porque está hecho precisamente para que lo hagas en solitario van a hacer a la versión en la parte de arriba 7 eventos vamos a ver en este momento ahora sí chicos para terminar lo que veo vamos a ver un poquito de la transmisión del vídeo que está en línea sobre cómo va a ser este evento vale vamos por allá bien ya estamos aquí en mi vídeo que grabé obviamente de la transmisión en vivo y vamos a ver que nos presentan como primer punto chico aquí va ya sabemos que es never ending es decir la batalla nunca termina en las mecánicas obviamente aquí aparece el mismo diseño que vimos hace un momento aquí está las primos gemas las moras la experiencia para jugador los minerales y obviamente van a dar talento vale y nos van a mostrar ahí estoy yo atrás lo estoy tapando y para que vengan uno lo robe de otro es mío ahí nos va a mostrar así se va a trabajar el ese hasta el momento en esta parte aquí en la parte de arriba hasta el momento en este es el que les mencionaba hace un momento donde decía yo que esta barrita va a ir bajando poco a poco vale y la vamos a incrementar pegándole a la diana que va a aparecer en un momento más y oa personajes que estén enfurecidos vale tenemos que está pegando a los electros a esta mira y se va a activar el evento así se va a activar ahí están los tres niveles que mencionar hace un momento en el cual nos va a dar 50 70 y 90 puntos vale siendo el mayor multiplicador de 3 el de 90 vale y aquí nos va a decir un poquito esta parte de arriba no lo decían los textos pero aquí nos dice qué tipo de daño es el que se va a incrementar de nosotros y con cuál vamos a hacer mayor daño para terminar el evento de mejor manera vamos a poder escoger por lo consiguiente un tipo de personaje o elemento específico para terminar el evento con mejor puntuación ahí está esa es la diana que les mencionaba ahí acaba de aparecer en pantalla esa diana es la que le van a dar para aumentar su vigor está ya vieron se aumentó la barra de arriba vale o en su caso también va a aumentar con enemigos que estén enfurecidos vale le pegamos a la diana ya vieron subió la barrita de momento interesante y obviamente recuerden son siete diferentes tipos de ventas y que van a venir diferentes pueden venir de agua crío y el hielo perdón agua hielo fuego electro y eso es todo lo que conserva el evento así que bueno chicos volviendo a la pantalla principal lo que acaban de ver chicos en un momento anterior es pues básicamente cómo se va a dar este elemento está sencillito no va a ser nada complicado del otro mundo simplemente va a ser o darle a la diana o matar al otro que esté enfurecido y básicamente en matar lo más rápido que se pueda a los monstruos con los elementos que nos mencione en la tabla en el cual va a hacer más daño ya sea espiro electro crío anemo o de agua vale así que bueno chicos yo soy bien me despido no sé antes decirle muchísimas gracias esto la guía esta guía sobre never ending battle es decir la batalla nunca termina nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por haber visto compartan suscríbase y nos vemos hasta la próxima no sin antes decirles salud a su princesa de hecho a su estudio donde dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que quieren o conseguir su adiós